Bajó desde el mismo cielo, rosario entre sus manos, la Virgen Celestial. Habló aquellos pastorcitos, mi corazón herido, los quiere abrazar, Santa Madre es María, hoy te abrazo, te bendigo y te pido por todo mi país. Que volvamos a mirar hacia Dios, a nuestro Padre que te espera, te peleamos y a mí. Y así, si el año va pasando, me salí formando el rosario de la sal. Tendré las piernas en las manos, corazón en los labios, mi Fátima de Dios. Santa Madre es María, hoy te abrazo, te bendigo y te pido por todo mi país. Que volvamos a mirar hacia Dios, a nuestro Padre que te espera, te peleamos y a mí. Que te espera, te peleamos y a mí.